El verano es un momento crucial para cada uno. Algunos de nuestros mejores recuerdos de infancia o de adolescencia están ligados con las vacaciones. Cuando nos preguntan que mencionemos un recuerdo feliz o la típica petición de psicoanalista que te pide que en momentos difíciles te refugies en un lugar único, seguro y lleno de felicidad para así evadirte del estrés o sencillamente poder descansar. En estos casos muchos acudimos a un recuerdo de un verano de cuando éramos jóvenes. El verano marca nuestras vidas. Es indudable que pasamos muchas horas planeando el próximo viaje de verano y es que es importante. Muchos tienen únicamente una pequeña ventana de vacaciones al año y tanto el destino como la compañía son fundamentales para guardar un recuerdo inolvidable. Nuestros álbumes de fotos están repletos de instantes de nuestros veranos. Como todo, el verano llega a su fin, como todo en la vida. Y algunos guardamos un maravilloso recuerdo de los días de reposo y desconexión y otros no tan bueno. Hay para quienes el verano se traduce en un golpe de realidad, realidad pura y dura. Hay quienes usan el verano para desconectar y otros en cambio usan el trabajo para evadirse, huir y escapar de la realidad de su casa. Septiembre, el mes donde terminan los meses estivales y queda la bienvenida al invierno, mejor dicho al otoño, está indudablemente ligado a los divorcios. Es el mes del año donde más rupturas de pareja se producen y se recogen mayor número de demandas de divorcio. ¿Divorcio? Bueno, ¿y por qué? Bueno, si bien yo no tengo la respuesta, parece ser que puede, podría ser porque es la época, el año, donde más tiempo pasamos con nuestras parejas y nos damos de bruces con las incompatibilidades. Quizás sea eso, quizás sea que la familia política, sume tu mentodo, que acaba por explotar, hacer explotar el barril de pólvora que ya está a punto de aprender. Quizás sea porque estamos viviendo un cambio, un cambio de sociedad más individualista y hedonista, donde la falta de compromiso y la falta de ganas por esforzarse han cambiado el modelo de pareja. Puede ser eso, puede ser todo junto y bien mezcladito, o puede ser que no hacía nada de eso. Lo que también es cierto, más allá de los divorcios, es que en verano nos replanteamos más la vida. La gente tiende a cambiar de trabajo o a montar su propia empresa a partir de un sueño. Y éste ocurre tras el verano. Bueno, en realidad el germen, el germen es durante el verano, malditos o benditos meses de julio y agosto, aquellos que justamente llevan el nombre de los emperadores romanos, Julio César y César Augusto. Cuando ocurren estos cambios tan significativos en la vida de uno, luego mirando atrás, hay quienes lo achacan al destino. Dicen, era inevitable, era el destino, estaba destinado a que ocurriera. Hay quienes lo otorgan a la casualidad y hay quienes dicen que esos sucesos tienen lugar por suerte. Tuve suerte o quizás tuve mala suerte. La suerte es un elemento que, aunque no creamos en él, todos podemos admitir que hemos tenido alguna vez. La suerte es sólo la combinación de voluntad y circunstancias favorables. Así lo aseguraba el filósofo griego Seneca. Existe un proverbio, un proverbio español, que ve las cosas de manera un poquito diferente. Dice, la suerte llega a los que saben mantenerse unidos. Y en otras partes del mundo, pues desde luego lo ven de otra manera. En la mente de los daneses, por ejemplo, nada de lo anterior basta. Hace falta un poquito más. La suerte te ayudará a cruzar el arroyo si no te da pereza saltar. También se escribió en que la fortuna sonríe a los audaces. Escribió Virgilio en un verso de la Eneida. Es decir, que si resumimos, la suerte no es una cosa. Es un maravilloso compendio de cosas, de voluntad, circunstancias, trabajo en equipo, esfuerzo y audacia. Así un poquito siguiendo el orden que he enumerado. Tener un golpe de suerte. Una expresión que conlleva mucho debate y reflexión. Muchos creen en la suerte, en el hecho de estar en el sitio adecuado, en el lugar propicio. Y esa fortuna, desde luego que puede darse. Todos hemos tenido un golpe de suerte. Hemos acertado la pregunta seleccionando la respuesta acertada entre muchas opciones, sin que tuviéramos la menor idea del tema. Ahora bien, la suerte suele ser un parámetro del éxito, que suele confundirse con el trabajo y con el esfuerzo. A veces, el destino y en otras ocasiones se define sencillamente como la casualidad. Creer en la suerte no es de ilusos, como muchos piensan. Por la razón que todos hemos tenido un golpe de suerte en nuestras vidas. Lo iluso es pensar que existen determinadas cosas, amuletos, gestos, hábitos, que son los responsables de la suerte que uno puede tener en un momento dado. Otro caso ya es el caso de las religiones. Ya, sin meternos en temas metafísicos, sabemos que no podemos comprometer nuestro futuro o el de nuestra familia al destino que una fuerza superior haya preparado para nosotros, porque no se nos mete en la cabeza que no somos importantes, que somos uno más en este mundo que pasa por el universo y nada más. El resto de nuestra existencia, como decía Carl Sagan, se reduce a que somos polvo de estrellas. Porque no es una muy razonable delegar nuestro futuro o el de nuestra familia a un inshallah o a un dios proveera. Y no porque sea un enemigo de las religiones, que no es el caso. Yo admiro las religiones, a pesar de que me considero ateo, porque también, en su gran mayoría, a fuerza de sincretismo forzado, a través de los siglos, sus grandes ejes de pensamiento se basa en enseñanzas de la filosofía helenística. La suerte no es más que un invitado sorpresa al que nunca debemos esperar y para el que siempre debemos estar preparados. Muchas grandes mentes aluden que, cuando más suerte tienen, es cuando más trabajan. Es fácil escucharlo en forma de, si me llega la inspiración, espero que me llegue cuando esté trabajando. Hay una frase que, si bien no sé de quién es, yo creo que la primera vez que la leí decía que era de Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin. Aunque luego con el tiempo me he cruzado con ella tantas veces y viniendo de tantas fuentes diferentes, tantos artistas, que yo creo que ya no pertenece a nadie. La famosa sentencia dice, si dejo de ensayar por un día, entonces yo me doy cuenta. Si dejo de ensayar durante dos días, los críticos se dan cuenta. Y si dejo de ensayar durante tres días, entonces es el público quien se da cuenta. Esta cita, que como digo, se atribuye a infinidad de artistas, es un principio fundamental que se aplica a cualquier persona que aspire a la perfección en su arte. Es obvio que cualquiera puede tener un golpe de suerte, pero eso nunca es suficiente. Lo importante es el trabajo constante. Como decía un profesor mío, lo importante no es sacar un 9 una vez en un examen, porque eso lo puede hacer cualquiera. Lo importante es sacar un 9 a final de curso. Y eso requiere de muchos 9s, uno tras otro. Es decir, que la suerte está bien, la suerte está muy bien, pero requiere trabajo. Pero aún así no es suficiente. Hace falta talento. El buen trabajo requiere talento y el talento por sí solo no es nada sin un trabajo regular y diligente. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pero es suficiente. Es suficiente con trabajo y talento. Y aquí viene un punto fundamental. Porque si bien trabajo duro y talento son grandes cualidades, no nos aseguran el éxito. Para ello tengo una anécdota que leí recientemente. En abril 2005, a la edad ya de 65 años, una señora mayor, coreana, 65 años, trató de obtener su licencia de conducir. Y fue suspendida. En su defensa también hay que decir que el examen escrito no debe ser fácil y que además requiere nociones de mecánica. Bueno, pues lejos de desanimarse por este primer fracaso, decidió volver a retomar el examen 5 veces por semana durante 3 años. Y fue en vano. Porque siguió suspendiendo. Pero ella perseveró. Y 5 años después, en su intento número 960, finalmente obtuvo su permiso de conducir, su carnet de conducir, su licencia. Y esta coreana testaruda puede ser el modelo para seguir, para muchos. La cabezonería de nuestra protagonista, de nuestra mujer, de 65 años, nos plantea una pregunta. ¿Es bueno ser tan obstinado? ¿Debemos conocer nuestros límites y aceptarlos? ¿O debemos continuar a pesar de que todo indique que ese no es nuestro camino? ¿Qué sé yo? ¿Recomendaríamos a una cantante, a una amiga, cantante que tras 30 audiciones fallidas, siguiera insistiendo? ¿O le convencemos? ¿Le convencemos que quizás el canto no es lo suyo? Quizás la segunda respuesta es la que daríamos, probablemente, a nuestra amiga cantante. ¿O a la conductora coreana? Sin embargo, el mundo también es cierto que está lleno de grandes actores, grandes escritores y artistas que sobresalieron a pesar de los muchos intentos fallidos. Se me ocurre el escritor Kennedy O'Toole, que es el autor de la novela La conjura de los necios, el compositor del musical Rent, Jonathan Larson, y muchos más que han terminado moldeando el mundo. Lo importante cuando nos enfrentamos a este dilema, sobre si continuar en nuestra obstinación o cejar en nuestro empeño, es que debemos preguntarnos qué nos hace felices y luego, sea cual sea la respuesta, admitir nuestras aptitudes y limitaciones. El mundo no solo lo ha moldeado gente obstinada, que con su esfuerzo han conseguido lo que tanto ansiaban. El esfuerzo y el talento no son ni mucho menos un seguro de éxito. Yo puedo ser muy bueno, puedo trabajar hasta la extenuación, tener las mejores ideas comerciales, publicitar las mejores zonas, fabricar un producto o entregar un servicio de docenas de colores y formas diferentes. Lo esencial no es si al final te lo mereces, sencillamente si has tenido éxito. La gente no nos felicita por nuestro esfuerzo, sino por nuestros éxitos. Porque nadie vende arena en el desierto. Por muy fina y muy colorida que consigas fabricarla, nuestro mundo no se ha moldeado a base de meritocracia. Aquí viene mi punto. Cualquiera tiene un golpe de suerte, pero la suerte tan solo perdura con el esfuerzo. Luego es preciso que el esfuerzo vaya acompañado del talento. Debemos admitir que no todos tenemos las mismas aptitudes. Y a pesar de todo, además hay que tener éxito. El trabajo y el talento son esenciales para el mérito, pero el mérito no concede el éxito. Nuestro mundo se ha construido a base de éxito, gracia. Los eventos no deben suceder porque nosotros consideremos que nos lo merecemos. Los eventos, además de impredecibles, son aleatorios y pueden ocurrir o no. Nada ocurre porque nos lo propongamos o porque nos hayamos esforzado. La realidad nos muestra que no vivimos en un mundo gobernado por el mérito, ni por el esfuerzo, sino por el éxito. Yo me esforcé mucho en sacar muy buenas notas durante mis estudios en la universidad. Sin embargo, siempre saqué notas mediocres. Y alguien podría montar una empresa, una empresa de arena, como decía hace un momento, en el desierto, o qué sé yo, una empresa de balones, de balones de fútbol, con forma de cubo, y venderlos cerquita de un estadio de fútbol. Y por mucho que se esfuercen, jamás tendrán éxito en su empresa, porque nadie compra balones de fútbol en forma de cubo. Nos gobierna la exitocracia. La meritocracia es una pamplina irreal que nos cuentan cuando somos niños para obligarnos a estudiar. Debemos tener mucho cuidado cuando decimos a los más jóvenes que no hay excusas, que somos lo que queramos ser. Que si se lo proponen, lo conseguirán. Y si bien es cierto que no debemos atribuir nuestra culpa a la fortuna, ya sea adversa o propicia, debemos enseñar a cada uno a conocerse debidamente. Para que reconozcan sus aptitudes. No todos los que se esfuercen muchísimo y den la vida en ello, en entrenarse y en formarse, serán finalmente actores con un Oscar, astronautas de misiones espaciales, guitarristas de un grupo famoso o futbolistas, en la final de la Copa de Europa. Desde luego que debemos creer en nosotros mismos. Y hacer todo lo que esté en nuestra mano para, al menos, jamás echarnos en cara que no hicimos el esfuerzo. Es importante no ser obstinado hasta la médula y reconocer los propios límites. Cada cual es artífice de su propia suerte. Pero la lección más valiosa no es esa. Lo más valioso es que jamás nos cree de sazón la derrota. Y mucho menos nos quejemos con victimismo infantil cuando no conseguimos lo que pensábamos que nos merecíamos. Somos los únicos dueños de nuestro destino. Pero merecerlo no es suficiente para tener éxito en aquello que nos proponemos. Con esto me despido tras unos días de pausa, quizás unas semanas de pausa, porque se me estropeó el micrófono y me he tenido que hacer con uno nuevo. Así que he cambiado un poquito el montaje de la grabación. Y gracias por vuestra paciencia. Ahora recordad que el propósito de esta pequeña reflexión de hoy es hacer de cada uno de nosotros personas un poco más libres y felices. Hasta pronto. ¡Gracias!